Buenos días mi gente maravillosa de Javeriana Estéreo Cali, amigos de Barranquilla, de Bogotá, de Medellín, de Miami, de Nueva York, de Londres, bueno mejor dicho cuánta gente linda que siempre se conecta o después se lo ve y describe unas cosas maravillosas que de verdad me motivan, me inspiran y bueno, delicioso. Este programa se lo quiero dedicar a mi tía Gina con todas sus compañeras lourdeñas, a Cristi y tantas mujeres inspiradoras que en este momento están en Barranquilla o en otros lugares que se han reinventado, que se han rehecho, que han variado sus caminos, que se han capacitado y que siempre como las he tenido cerca en mi vida a mí me han inspirado. Entonces va por ustedes el tema de hoy. Voy a hablar básicamente del camarón que se duerme se lo lleva a la corriente porque no sé a ustedes pero a mí en estos últimos tiempos me llega muchísima gente alrededor pasando unas crisis durísimas, les pasan unas situaciones de verdad dolorosas en el trabajo y uno se da cuenta que si no se ponen las filas más allá de la injusticia del jefe que le toca o de la situación o de la filosofía de la empresa, lo que sea, hay un tema siempre personal que hay que manejar y es el tema de la adaptación al cambio. Cuando toca cambiar, toca cambiar porque si no uno no sobrevive. Es un tema de verdad de biología evolucionista y toca ponerse las pilas. Entonces antes de comenzar estuve revisando una serie de casos de los famosos, de estos que nos tocan a todos porque o los hemos usado o alguien los ha usado y cuando hemos salido la historia decimos unidos ¿qué pasó acá? Por ejemplo, uno de los casos importantes de empresas que no se supieron reinventar, que no fueron capaces de ponerse las pilas en el momento que tenían que ponerse las pilas es el caso de la BlackBerry. Pido disculpas a los amigos en la transmisión de Instagram porque para ustedes el texto se les va al revés. Lo siento. El tema de BlackBerry es bien interesante, como siempre, lo pone a uno a pensar y a darse cuenta que hay que estar despierto. Resulta que esta empresa del 2007 al 2011 fue líder en el tema de los celulares, de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y se durmió sobre sus laureles. Mientras tanto, empezaban los smartphones a tomar ventaja, a fortificarse, a ofrecer otras cosas más interesantes. Estéticamente, no sé a ustedes qué les parece. A mí estos me parecieron siempre muy feos. Apple con el iPhone también cogía fuerza, etcétera, etcétera. Y esta gente no se actualizó. Errores que dicen que cometieron. Yo no soy economista, pero les cuento un poco en general. Errores que cometieron fue todo el poder, lo dejaron en un solo producto, ¿no? No diversificaron. Y el otro grandísimo error fue que no invirtieron en sus usuarios. A diferencia de marcas como Apple, ¿no? Donde invierten en los lazos emocionales y así mantienen a los clientes fieles, leales, y no quieren cambiar de marca. Ellos nunca le pusieron cuidado a este tema. Fueron muy fríos, pero muy impersonales. Y resulta que hay un capítulo muy interesante que les pasa a ellos y tiene que ver con la reputación. Imagínense que ellos tenían una cantidad de seguidores en Twitter y en Facebook, pero era una cantidad. Pues imagínense que en el momento en que comenzaron a decir cosas duras, graves de ellos en el 2011, ellos no se defendieron, no pusieron mensajes en positivo, no tranquilizaron a los clientes. Entonces, esta falta de comunicación, dicen que provocó también que la gente dejara. Y así quebró una empresa como esta, que por ahí dicen que se estaba dedicando al software y a ellos no saquen otras cosas, pero evidentemente nunca volverán a tener ese momento de gloria que tuvieron ahí. Otra empresa súper interesante, un caso de estos que siempre ponen de ejemplo en las escuelas de economía. Es el caso de Blockbuster, quien no alquiló una película, ¿no? Y se llevaba el paquético debajo del brazo con las tres películas para ver el fin de semana en la casa con la pizza. Pues resulta que ellos también tuvieron su momento de gloria. Empezaron en 1985, vamos en el colegio, y lo fundó un señor que se llama David Cook, de Texas, que primero trabajaba con petróleo. Y resulta que la esposa de este señor fue la que le dijo, esta famosa gran mujer que hay detrás del hombre, ¿no? Y le dijo, ole, mijo, usted tiene una base de datos impresionante. Pues úsela a favor. Y fue la que le empezó a hablar de este concepto que en ese momento era novedoso. Lleva del cine a la casa, ¿no? Esto fue, se llamaba cine doméstico. Y resulta que por mucho tiempo fue muy bien. Después vinieron problemas, evidentemente, que se comenzaron a salir de las manos, como la piratería, porque la piratería sí fue un grandísimo problema, y lo sigue siendo para los que trabajamos con la royalties, con los copyright y con todas estas cosas, ¿no? Siempre el reconocimiento es muy importante. Y resulta que esta empresa, poco a poco, que tenía franquicias ya por todo el mundo, comenzó a irse a piratería. Cuenta la leyenda que recibieron una visita de unos muchachos que tenían una startup, unos muchachos visionarios, pero que no tenían plata. Y le dijeron que porque no le daban una ayuda financiera. Estos muchachos eran los de Netflix. Y resulta que este señor y su gran comité los miraron con desprecio, les dijeron que ellos no se metían ahí y que si lo llegaban a hacer, lo hacían ellos solos, sin aliarse con los otros. Y se las dieron. Palabras más, palabras menos. En el 2010, esta empresa quebraba completamente y tenía que cerrar todas las sucursales en el mundo. Atención, porque estuve leyendo artículos de economistas donde dicen que no es directamente proporcional el crecimiento de Netflix con el decrecimiento de estos. Que el gran error de estos realmente fue no hacer nada. Es decir, estos tuvieron mentalidad de viejito, de dinosaurio. A mí me pasó en una revista en la cual colaboraba. Uno se da cuenta que llegan las ideas nuevas. Uno las propone. Uno dice, miren, ahora hay que hacer esto. Uno ve que lo miran con cara de loco. Y realmente uno sabe que crónica de una muerte anunciada. Como no se regeneran, están condenados a morir. Así que esto fue lo que pasó aquí, ¿no? Esta famosa frase, esta frase de así como estamos, estamos muy bien, aquí no hay que cambiar nada. Y nota que sí, que el mundo está cambiando. El mundo va muy rápido y toca cambiar. Un dato que para mí ha sido muy importante con todo esto y con mi grupo de amigos científicos de los cuales aprendo tanto, es, imagínense que el descubrimiento del ADN, el DNA, tiene 66 años, nada más. Resulta que ese descubrimiento, esta hélice doble, este descubrimiento cambió por completo la manera de ver el mundo, de ver al ser humano y una cantidad de cosas que antes se consideraban verdad absoluta. Con este descubrimiento, cayeron. Solo 66 años. Eso quiere decir que en estas seis décadas, en el tema, en el terreno científico, han pasado muchísimas cosas. Y los que se quedaron atrás, se quedaron atropellados. En la tecnología pasa lo mismo. Y esto lo hablo desde la comunicación social. Cuando uno estaba en la universidad hace treinta y pico, treinta y pico años, Internet no existía. Internet todavía no estaba vigente. Era un sueño. No en nuestras clases nunca se vio nada que tuviera que ver con Internet. Pero nosotros los visionarios ya sabíamos que eso iba a pasar. Lo estábamos oliendo. Y uno estaba ya abierto, listo, para que cuando viniera ese cambio, pues uno dijera, sí, a ver, me preparo, ¿cómo es que se usa esto? Esa es la actitud que toca tener hoy en día con esta velocidad impresionante con la que se están moviendo las cosas. Esa frase que dice, que yo tengo muchos amigos que la repiten, ay, es que yo ya no estoy. Pues apaga y vámonos. Si yo ya no estoy, pues siéntate y espera la muerte, porque ¿qué más? Uno tiene que estar, tiene que estar en la jugada y este espíritu siempre renovador tiene que estar presente en uno. Uno no puede oler a dinosaurios. El dinosaurio va a petróleo. Así que interesante, por ejemplo, de esta startup que estaba hablando, Netflix, resulta que uno de los cofundadores, visionario, ¿no? Como nosotros, tipo se llama Reed Huffington, me perdonan siempre las malas pronunciaciones, pero son unos apellidos dificilísimos. Resulta que este señor, miren, miren la visión que tuvo. Este tipo desertó de la infantería de marina de Estados Unidos, donde ya venía haciendo su carrera. El tipo dijo, yo aquí no quiero seguir. ¿Por qué? Porque quiero estudiar informática. Le supongo que en su casa, no, le habrán dicho, mi hijo, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a juntar estas dos cosas? Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero mire a ver. Y el tipo se puso a estudiar informática. El tipo dicen que tiene una mentalidad absolutamente vanguardista, abierta, toma riesgos y dicen también que dentro del equipo a veces cuesta trabajo porque evidentemente hay riesgos que nos asustan. De todas formas, uno siempre tiene que estar preparado a que lo que va a hacer no funcione bien. A veces va que sí, a veces va que no. ¿Qué ha pasado en esta velocidad que estamos viviendo? El mundo ha cambiado. No podemos negarlo. Es que miramos para atrás y es que hace 10 años las cosas eran completamente diferentes. Hace 15, hace 20, esto no es nada. Todo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Por ejemplo, la manera como nacen los negocios. Antes, mi arcopata, mi arcopata, mi arcopata, mi arcopata, mi arcopata, un desastre, ¿no? Se vestían de determinada manera formal, se reunían en un comité, con silla de cuero, etcétera, etcétera. Las secretarias servían y eso no lo sé. Y ahí nos sentábamos ocho horas hasta que naciera la idea. Hoy en día todavía a veces sigue siendo así, pero ya no tanto, resulta que ahora una buena idea pueden hacer en un garaje, como los muchachos, que ya no son muchachos de Julepacas, por ejemplo pueden hacer en el cuarto de una residencia universitaria, como los muchachos de Facebook, pueden hacer, qué sé yo en un café, sentadas dos personas de manera informal y de ahí nace una súper sociedad con una súper idea pueden hacer un coworking en los coworking, donde ahora yo lo empecé a hacer con mi hermano en los tiempos de Lulapalooza en 1996, 97, 98 cuando todavía no se llamaba coworking, no tenía nombre, pero en esos lugares donde uno empezaba a hacer este networking delicioso a conocer gente fascinante a abrir la puerta de otros mundos, porque hay gente maravillosa, generosísima que a uno que comparten información, así como hay gente que es súper trechera y no da nada porque la da ahí, hay otra que es fantástica y ahí nos vamos mutuamente retroalimentando esa actitud, es importante en los coworking pasan cosas fantásticas, pero también pasan cosas fantásticas en una pantalla de un celular, donde uno esté no importa dónde, si nos leemos la biografía, por ejemplo, de la escritora de Harry Potter, esta señora quedó parada cuatro horas en un tren de, creo que era de Manchester a Londres, ¿no? esta señora, en esas cuatro horas miró, miró, pensó, tarara y nació Harry Potter así que hay que abrirse hay que aceptar que el mundo ha cambiado una de las definiciones que hay de inteligencia porque hay muchísimas las definiciones son múltiples pero de las definiciones de inteligencia una de ellas es la capacidad de tener el ser humano de adaptarse de ser resiliente de salir de una crisis sobrevivir echar para adelante volverse a crear volver a variar a diversificar este camino no funcionó pues me voy por el otro pero nunca nunca jamás a tirar la toalla como dicen por ahí la toalla ¿cierto Nati? la toalla solo se tira para uno broncearse al lado del mar cosas interesantes que han pasado en los últimos tiempos ¿no? porque es que han pasado una cantidad de cosas fantásticas y si uno no está informado es que se las está perdiendo cosas fantásticas antes se necesitaba muchísima plata para hacer realidad proyectos pero resulta que hoy en día hay métodos como el crowdfunding donde yo publico en internet un proyecto maravilloso y resulta que gente de Singapur gente de Tailandia gente de Sidney gente de Buenos Aires ingresa a Platica para que yo pueda sacar adelante mi proyecto y yo a cambio por ejemplo en mi caso editorial cuando sale el libro pues depende de la Platica que me mandaron yo le mando tantos libros por decir o sea este método es muy muy interesante y vale la pena mirarlo porque realmente a mucha gente le ha resultado súper práctica ¿no? es una cosa de estas que funciona ¿qué más hay por ahí? interesante ah perdón olvidaba yo puedo tener una campaña espectacular yo puedo mejor dicho estar presente en todos los más media yo tengo que tener una buena idea o sea ante todo ante todo y eso sí lo dejo claro hay que trabajarle al contenido yo puedo a nivel de forma ser fantástica modernísima último modelo la última font todo lo que se está usando la app más espectacular que le da un movimiento no sé qué no sé cuánto tengo siempre que trabajar en los contenidos tengo que ofrecer cosas buenas muchas veces vaya la manera como le estoy comunicando es cierto porque hay gente que se ve por ejemplo muy amatea cuando está mostrando algo porque no se ha juntado con gente profesional que lo asesore como les digo yo este es el el archivo que uno ve hecho de powerpoint ¿no? el powerpoint es mal usado es la cosa más terrible que hay pero hay gente que en cambio si le mete plata a la forma eso le falla contenido así que es súper importante de verdad vivir una buena idea otra cosa que ha cambiado entre las tantas variables que estamos viviendo hoy en día es la desmonetización la desmonetización es que anteriormente se necesitaba un capital gigantesco para poder abrir cosas para hacer realidad proyectos y resulta que hoy en día gracias a la digitalización y a la automatización a estos dos factores resulta que todo cuesta menos quiere decir que hay más personas que están dispuestas a correr riesgos financieros hay más personas que empiezan a tener una mente más emprendedora hay personas que arriesgan más y esto va en todos los campos en la música también tengo unos amigos que son unos campeones en deporte en bueno realmente floristería yo tengo gente talentosísima que ha sido muy valiente y se le han debido armar estos negocios así que realmente chapó y para adelante ¿por qué? porque es que afortunadamente yo como digo a mí me tocaron empezar mi carrera en los años 90 y eso fue cruel y despiadado y no me quiero imaginar lo que les tocó a los 80 a los 70 a los 60 a los 50 etcétera etcétera pero es que a nosotros nos tocaban unos costos en las llamadas telefónicas que era una cosa terrible hoy en día llamar por teléfono es muy barato tenemos el whatsapp tenemos planes de internet reducidos cuando llegué a Italia y a España los míos me desangraron con esas tarifas de internet que había al principio todo se ha reducido de precio antes en mi caso por ejemplo hacer un escáner por decir en Roma me cobraban 3 euros ¿no? hoy en día ya estamos hablando de 90 céntimos entonces el mundo afortunadamente se ha vuelto un poquito más afable en ese sentido ¿qué más? pues tenemos las redes sociales gratis para podernos publicitar para poder mostrar nuestro negocio o si queremos invertirle un poquito de plata pues basta con un poquito para monetizar Facebook Instagram etcétera etcétera pero ya no es como antes que tocaba irse a una agencia de publicidad que le hicieran a uno una estrategia donde uno además no podía meter mano ¿no? ellos le mandaban el negocio la velocidad de internet entonces ustedes se acuerdan al principio ese mantra ¿no? ¿no? y después entraban y dicen oh Dios mío no entró ay entró mal ay vos vamos a marcar eso es una pesadilla ¿no? la cosa ha mejorado está mucho más veloz y no nos queremos imaginar lo que viene el año entrante 2020 con este famoso 5G que entre Estados Unidos y China se lo están ahí jodiendo porque dicen que cuando entre este 5G eso va a ser una cosa atrapéutica bueno ¿qué más? cosas maravillosas que han cambiado hoy en día puedes vivir en el lugar de tus sueños antes tenías que estar en una capital tenías que estar en el centro fundidoso tenías que chupar el tráfico más horroroso porque cuando te llamaban a comité editorial por allá en la 26 con no sé qué eso tiene uno que coger ese carro ese automóvil no bueno era terrible hoy en día bendito sea mi Dios uno puede escoger dónde vivir puede vivir al lado de los árboles puede tener una huerta puede vivir en la punta de una montaña mientras entre el wifi hoy en día eso es el gran requisito mientras haya internet pero como ya casi más o menos en nuestros lugares hay una buena cobertura pues entonces podemos trabajar más centrados podemos trabajar más en paz ya no perdemos tanto tiempo desplazándonos de un lugar al otro y por lo tanto a veces la calidad de lo que hacemos es mucho mejor que más la longevidad vivimos más tiempo nos enfermamos menos el rango de vida se ha desplazado hay personas yo hablo siempre de mis alumnos maravillosos la Jane Gran con la cual trabajo con Barcelona yo tengo alumnos de ochenta y pico de noventa y pico he tenido hasta de ciento y pico y realmente esto es cuestión de actitud si yo verdaderamente quiero mantenerme actualizado puedo hacer y si yo quiero seguir haciendo cosas pues puedo seguir haciendo me adapto a los cambios de mi cuerpo pero sigo siempre hay gente alrededor que me da una mano todo va más rápido no lo podemos negar sin la realidad los muchachos que hoy en día están estudiando una carrera como nos pasó a nosotros pero a ellos les va a pasar más los muchachos de hoy en día que conocen una carrera de cinco años saben que poquísimos años después lo que estudiaron ya va a estar pasado de moda ya va a estar atrasado puede ser hasta obsoleto ¿qué pasa con esto? que tenemos que prepararnos a que siempre a lo largo de la vida nos vamos a tener que seguir preparando no quiere decir yo hoy en día cuando oigo a personas que hacen citas de cosas que aprendieron en la universidad hace treinta cuarenta cincuenta años digo Dios mío no puede ser obviamente el saber es divino y obviamente hay cosas que nunca caducan pero tengo que mantener actualizado es que también me hace bien a mi cerebro yo no me puedo quedar con algo que un profesor me dijo treinta y cinco años atrás y no ir retroalimentando esa información para irla también haciendo evolucionar para modernizarla y ponerla al ritmo de los tiempos por ejemplo a la gente que estudia psicología evidentemente tienen que mantenerse al tanto porque los descubrimientos y las nuevas teorías son impresionantes la neurociencia ha tenido un desarrollo fantástico la medicina bueno donde metamos de verdad el ojo la cosa ha cambiado y hay que hacer parte de ese cambio sin estresarse sin obsesionarse tampoco puede ser un micro paranoico todo el día con el síndrome lo que estar mirando que está pasando pero me puedo quedar quieto camasón que se duerme se le lleva la corriente es verdad así que yo decido yo decido cómo voy a seguir manejando mi futuro si lo estanco o si lo evoluciono yo no sé a ustedes si les pasó yo por lo menos mi camino ha sido muy de este estilo yo decidí estudiar comunicación social en Bogotá porque me fascinaba me fascina la radio me fascinan los medios me fascina la prensa me fascina escribir me fascina todo esto y después cuando me gradué yo mientras estudiaba en la universidad también me fascinaba el arte y me iba todos los sábados donde mi profesor Hernando González a la escuela de arte Atena y me iba capacitando y después cuando terminé yo me fui a Italia como pude no me gané la beca así que como pude con la ayuda de mi familia con los ahorros que iba haciendo de los trabajos que iba entregando yo me fui y yo hice arte y me acuerdo en esa época todavía me decía que tiene que ver una cosa con la otra en ese momento no lo podía explicar porque eso todavía no estaba creado pero yo sabía en mi interior que tenía un sentido y yo sabía que más adelante eso lo iba a lograr integrar en mi profesión después por eso pude estar en comités editoriales coordinando proyectos editoriales haciendo los libros escribiéndolos investigándolos tabulando encuestas ilustrando y haciendo otras cosas más porque yo me venía preparando para ello después se vienen juntando otras cosas tiene la PNL que rico vamos a hacer el curso a ver esto que es hoy viene esta otra cosa entonces uno la corre y se prepara y lee caligrafía gótica hoy me fascina voy a hacerlo yo les aseguro que todas las cosas uno hace desde acá porque realmente le fascina uno después logra integrarla a la vida y eso es una delicia porque hace que uno no tenga una vida fragmentada una vida llena de frustraciones sino una vida siempre enriquecida hay que trabajarle a ese enriquecimiento esto solo viene de los dinamicios solo viene de estarse moviendo en el caso mío llegaron las redes sociales y Dios mío que rico a ver esto cómo funciona llama uno personas capacitadas como mis amigas de MyChic Consulting y por favor entrenenme denme clases esto cómo se hace esto cómo funciona y así va pasando la vida y uno va andando dentro de esa vida no se queda atrás vamos a terminar el tema porque soy una romántica hablando de amor y qué pasa con el amor muchas cosas porque resulta que hay una cantidad de parejas que en este momento viven en desamor que desde hace mucho tiempo no logran volver a conectar pero todo el tiempo están esperando a que ese tiempo pasado vuelva nuevamente ¿no? es como como esa ítaca que tienen ahí que saben que nunca va a llegar pero se alimentan de esa ilusión que es una ilusión ¿no? yo no puedo vivir esperando que ese momento maravilloso que viví con mi pareja es que esa era mi pareja tiene que regresar es que realmente él era así ella era así ya no lo es ya murió esa parte entonces si no se ha logrado reconstruir regenerar una nueva relación ahora basada en este en este presente atentando al futuro esa relación está caduca y hay que decirse hay que reconocerse que es necesario un cambio otra cosa importante también en el amor este esto es muy 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 común cuando uno de los dos se pone las pilas y el otro no cuando el otro siempre le está echando la culpa al otro no es que eres tú eres tú eres tú o ponte las pilas tú 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 o el loco eres tú 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 bueno todas esas apuntadas con el índice pero la persona no se está poniendo las pilas cuando hay un problema de pareja hay que asumirlo desde la pareja y hay que asumir que hay un problema a lo cual si hay que ir a terapia hay que ir a terapia si hay que leer ese libro pues uno va y se compra libros para eso las librerías están llenas de una cantidad de literatura de todo tipo que sirve para toda todo hay que ir no porque es que hay gente que no lee cosas porque es que un que asco la autoayuda eso es para gente tonta pero mire en el nivel que usted sienta que esté usted es un autor que corresponda al primer pero por favor hay que capacitarse hay que estar siempre conectado con lo que está pasando en la pareja no sea que de pronto en un día se voltee y la otra persona corre un camino que uno ya es incapaz de recorrer porque ya no lo comprende esto no puede pasar por favor por nada del mundo si queremos que el amor viva sobreviva super viva bueno me llevo mis tarjetitas que me soplan para que no se le quede nunca nada porque no hay nada más harto después de decir ay se me olvidó tal cosa que era tan bonita nada solo decirles que la idea es no quedarse quieto la idea es ponerse las pilas si uno ve que en el trabajo le están susurrando que se entrene más en un programa de arquitectura hágalo si en la empresa le están dando un ultimátum porque le dicen su inglés está muy precario de casa clases si de verdad uno ve que en manos de uno hay cómo mejorar algo que le están diciendo que tiene que mejorar hágalo porque de verdad hay que estar en la jugada de una manera sana de una manera equilibrada pero nos merecemos tener un desarrollo absolutamente delicioso en todas las áreas de la vida eso de quedarse ya quietos y rascarse la barriga entonces ustedes me da mucha presencia porque el cerebro en la esencia humana no vinimos a eso para dormir está en la eternidad soy Daniela Violi esta es una transmisión para Javeriana Estéreo Cali con Oscar López Gustavo Recalde y un equipo maravilloso que está en Cali que espero ir a abrazar prontamente con una cantidad de amigos que tengo por allá también la cosa más divina y mientras tanto transito acá desde Barcelona desde mi barcón un programa real por eso se oyen ruidos reales y nada desearles un día maravilloso tan ¡Gracias!